Oye, ¿qué se llama? ¿Cómo quiere que parta si no tiene benzina? ¿Pero cómo no va a tener benzina? ¡Tarúpido! Bueno, eso no sabe a usted, pues el auto es suyo. ¡Salterona! ¡Salterona me voy a quedar porque el cacharro no tiene benzina! Oye, ¿qué pasa si me pasa una lujita si yo encuentro a alguien para solucionar esta cuestión? Porque, ¿cómo va a bajar a la niña sin casorio? Lo que pasa es que no tengo ni uno con tanto gasto que es en un 20. ¡Abandonado en un camino de tierra y sin plata! ¡Diosito! ¿Qué podés decir? ¿Quién te recomendó este atajo? ¿Qué importa? ¿Qué importa el atajo, papi? Lo único que importa es que me lleven a la iglesia porque yo no me voy a quedar soltera. Sí, sí, sí. Tranquila. Si vamos a encontrar a alguien, no sé. Pero no sé. A nadie, pues bien. Allá. Allá parece que hay alguien. ¿Van a querer un flete? Eh, sí. Que no veía tan relinda la dejaron plantar. Oiga, ¿sabes? Mira lo que queremos, que nos lleve urgente. ¿A dónde los tengo que llevar? Oiga, ¿sabes? Pero si no tenemos plata. Búsquese a alguien que el trabaje es gratis porque yo cobro. Bueno, ¿pero no podríamos hacer un trueque? Depende. Bueno, yo tengo aquí algunas cositas que... Aquí... Amigo, amigo, amigo. Aquí tengo unas cositas que están prácticamente nuevas. ¡Me regalo, papi! ¡Me regalo! Mijita, que estos son todos los repetidos y se los más rasca. ¡Yo no me voy a subir ahí! ¡Mire, Paolita! ¡Usted se me sube, caramba! ¡Se me sube nomás! ¡Me va a dejar todo el matrimonio ahí con toda la gente y todo lo que estoy pagando! O si no, ¿sabes quedar soltera, pues, Paolita? ¿Qué? Venga, mi hijita, pase, 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 pase. ¡Estoy vestido, Paolita! ¡Se le va a sanar el vestido! ¡Ya, ayúba vos vos, Popello, haz algo! ¡Puevo, pues! ¡Subas de aquí, mi hijita! ¡Aguerra los paquete! ¡Ya, mi hijita, subas! ¡Ayúba vos, Popello, con la una! ¡Ali, aquí está el vestido! ¡Ya, hijo! ¡Vá a cerrar el auto! ¡No, déjalo así, no! ¡Cierra, no, cierra! ¡Ya, ya! ¡Síntese, mi hijita, cómo hace! ¡Vamos a la iglesia, mijo! ¡La iglesia esa! ¡Agárrense fuerte que vamos a doblar! ¡Esa! ¡Agárrate, Peyo! ¡Esa, Peyo! ¡Pute! Pero, compadre, si no llegan, no vienen. A mí que me han dejado plantado. Y si me han dejado plantado, voy a ser un soltero toda mi vida, Apolo. Toda mi vida. Ese, hermanito, a lo mejor no te convenía casarte, ¿entiendes? Oye. Es que no te convenía casarte hoy día, a lo mejor la próxima semana, ¿eh? Sí, pero ¿dónde está la pausa? ¡Yo quiero la pausa! ¡La pausa tenía que casar conmigo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bastián, cálmate! ¡Oye! Yo estoy igual con tú, súper preocupada. Yo creo que algo les pasó. ¡Llamemos la morgue! ¡Ay, córdoba! No seas exagerado. Tranquilo. Tranquilo, hijo. Como dice tu amigo, si no se casan hoy, se casan mañana. ¡Ah, claro! Pero el problema, don Ricardo, es la comida, ¿no? Es que se echa pendiente. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la novia! ¡Novia! ¡Oh! 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 ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Vamos a esperarla adentro, hombre! ¡Cuánta! ¡Oye, y la vivencia! ¡Es, es, es, después te explico, mija! ¡Ay, ya! ¡Ven a esperar! ¡Es que si ahora estábamos súper preocupados! ¡Ven a ver, mamá! ¡Ven a ver, mamá! ¡Ven a ver, mamá! ¡Ay, ver, Ramón, mami! ¡Oye, lo maldita que he visto que tiene dentro de la robela! ¡Echo! ¡Ahhh! ¡Pero, no, no! ¡Ya, vamos, para dentro! ¡Na, nunca! Yo, Sebastián, te tomo como esposa para amarte y respetarte siempre en las buenas. Y en las malas también, en las malas también. Yo, María Paola Estefanía Cárcamo, te acepto a ti como esposo. Y te recuerdo que me tienes que llevar el desayuno todos los días porque me gusta que me lo lleven a mí ya. Yo, María Paola Estefanía Cárcamo, te declaro marido y mujer. Pueden besarse. ¡Está bien puesto nombre de la familia! ¡Ey, hijo mío! Oye, Marilín, no sé por qué me tinca, pero esas joyas son igualitas a las que yo le regalé a la Paulita con la Sebastiana. ¡Pero! 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 ¡Pero No, papi, no se preocupe si cuando me acordé que las princesas llegan en carroza no encontré super top. Y el novio, y el novio, y la mamá. Y el novio, y el novio, y el novio, y la mamá. ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con el alemanito! ¡Pica, pica dos veces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se salva mi roberto! ¡Vamos! 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 ¡Cuál, cuál, 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 cuál! Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. ¡Ay, qué bonita! Amor, amor, amor. Déjame mirar tus ojos recordando tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos!